Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando ¿Cuánto tiempo hace falta para que borres las heridas que te hiciste en el amor? ¿Cuántas veces te he dicho que solo tú tienes la llave que abre y cierra el dolor? Mira que hemos hablado que los recuerdos son mentiras y que inunda la razón Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando No hay que esperar milagros, porque tampoco los pedías Cuando hiciste el amor No debiste hacer planes, tú no decides el futuro Cuando se trata de dos Mira que hemos hablado que los recuerdos son mentiras Y que inunda la razón Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado Ay, qué pesado, qué pesado Ay, qué pesado, qué pesado Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado Y Gracias por ver el video Bravo dice Esteeman, muchísimas gracias Esteeman, gracias por tu presencia, por ese bravo y por esa flor, muchas gracias, Burémi también aplaude, gracias bro, un abrazo hasta Buenos Aires, Argentina Y Esteeman dijo que le gustó mucho, gracias Esteeman Gracias por todos esos likes Esteeman, muchas muchas gracias Y nuevamente gracias por apoyarme en el Maratón Morado, como fielmente estuviste cuando yo ponía conciertos que tenía que ausentarme por una hora Y así, y tú estabas aquí al pie del cañón, muchísimas gracias Gracias, que quede grabado aquí en este video para YouTube, mi agradecimiento, Esteeman Y eres un buen amigo Y cantó Burémi, ¡ay qué pesado! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, vamos a ver, volvemos un poquito arriba Este, para agarrar el hilo Y, ajá, ya habíamos leído este comentario Ajá Exacto El del cachetón Luego de eso dijo Esteeman Buré Ese güey habla Con las patas ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego Esteeman Pons un micrófono Muy bien, buenísimo tu micrófono Burémi se rió Y también Esteeman por, ya saben quién, que estamos hablando de una personita Luego VIP viendo salud Que nos escribe aquí Y que no le entendemos lo que nos escribe O sea, ¿cómo? ¿Por dónde era? ¿Por dónde vas? ¡Ja, ja, ja, ja! Luego Esteeman dice ¡Ay, qué pesado! ¡Qué pesado! Porque está cantando la canción Por eso nos salió tan bonito a los dos Y puso Cody un corazón hecho con las manos Un sticker ¡Qué bonito! Caray, suscriptor mío Cody Se te agradece Otro suscriptor Burémi ¡Guau! Dice lo que dice el tema Está bueno De no Anclarse en el pasado Exactamente Exactamente la idea Porque luego uno se queda sufriendo Y llorando Y no sale No sale de ahí Y hay que Excederse exactamente Con pensar Lo que hay que hacer Es Dedicarse a pensar en el futuro Y no en el pasado Sobre todo En ningún caso Puede uno recordarlo Pero ya fue Menos si es doloroso ¿Verdad? Borrón y cuenta nueva Y de aquí en adelante ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi vida actual? ¿Qué es lo que quiero? Luchar por eso Exacto bro Y no estancarse en el pasado Y quedarse ahí nada más Sin salir Porque si no No se va a ningún lado De esa forma Ay que pesado Exactamente Gracias Gracias a todos Por su participación Y estiman que dijo Bravo Y Selly dijo Muy buena interpretación Muchas gracias Y ese corazoncito Que me puso Estima Por lo que platicábamos De su apoyo Muchas gracias Gracias